La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Tenemos una gran preocupación por los grandes problemas que tenemos aquí en toda la comunidad, tanto del asfaltado que el señor este que tenemos en la alcaldía, en sus cuñas que tiene a diario, dice que le asfaltó toda la vía principal y eso es mentira porque aquí tenemos testimonio de unas filmaciones cómo está dañado toda la vía principal del Jeve y todos sus alrededores. Tenemos placas colapsadas, montes, zancudos, basura, todos los problemas que hay por haber acá porque tenemos el problema que acá no tenemos ni gobernador ni alcalde. Entonces tenemos una gran cantidad de niños enfermos por tanta basura, tanta aguas negras, las calles no sirven y entonces bueno, estamos muy preocupados por eso. Entonces estamos haciéndole un llamado pues acá a que se aboquen para resolver los problemas que tenemos acá y voy a aprovechar también porque si no, bueno, acá al compatriota Luis Reyes Reyes para que junto con la comuna pues hagamos, nos unamos y afrontemos estos problemas ya que aquí como no tenemos ni gobernador ni alcalde pues entonces vamos a ver si lo hacemos nosotros entre la comunidad y Corpolara o el Consejo Federal de Gobierno. Parece que en la Cuarta República sus gobiernos son así pues basura, calles dañadas, tubos rotos, vacas. Eso aquí es desastroso, mira aquí eso no se ha resuelto. Acá cada día y cada día tenemos más basura. Aquí lo único que miente es el señor Ramos cuando dice, porque tiene una facilidad pues de meter 200 mentiras en un minuto ideal que él llama, porque esos son, en un minuto mete 200 mentiras. Entonces el problema de la basura es bastante grave y esa era una de las banderas que él en su campaña electoral dijo que iba a resolver y hasta el momento pues toda la tubería está rota, las placas están colapsadas como podemos ver aquí en los videos que estuvimos haciendo el recorrido por todo el jefe. Nos daremos cuenta pues que tenemos que la problemática es bastante grave. Entonces queremos soluciones definitivamente pues rápidas porque ya tenemos muchos niños con graves enfermedades, adultos. Personas preocupadas en el caso de las actividades que a veces no podemos realizar en las calles, por la situación del mal estado, las aguas negras, tuberías rotas, deterioro completamente. Hemos solicitado ante el gobierno, ante los organismos del estado, de que se nos tome en cuenta como personas de la comunidad pues solicitudes que no hemos tenido respuesta en absoluto. Pedimos pues también a las mentes gubernamentales que tomen cuenta esta comunidad que tiene bastantes años con estas problemáticas en cuanto a todo lo que se refiere a la inseguridad también. Hemos tenido bastante problemática en ese aspecto. Bueno, en cuanto al problema de las cloacas es que la tubería existente de la comunidad es una tubería que hay que cambiarla, ¿verdad? Las tuberías se rompen y se van deteriorando el asfalto. En cuanto a las cloacas, bueno, también se rompen los tubos. A veces el organismo viene, los rompe y no los vuelve a colocar. Esto tiene como consecuencia que en cada hueco que se hace en la comunidad, bueno, se va deteriorando y rota todo lo que tiene que ver con el recloacal. Bueno, por lo menos en este caso, en esta cuadra, se resuelve a medias. En esta cuadra no hay tuberías rotas, pero todas las aguas corren por acá porque esto es como una especie de una bajada, ¿verdad? Y todos los cerros que tienen su tubería rota, las aguas pasan por acá. Y la calle, pues, viene llegando todo lo que tiene que ver con las aguas de cloacas a esta calle y bajan hacia el sector La Laguna. Bueno, los organismos deberían ponerse de acuerdo porque a veces o la gobernación rompe y no arregla o alguno de los dos hacen el trabajo incompleto. Entonces, en caso de solventar, lo que hacen es más bien aumentar la problemática. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.